Me genera un poco de parálisis y miedo esto que tú estás diciendo. Tanto que hablamos del bullying y que los niños y en los colegios y no sé qué, pero en redes sociales es el paz nuestro de cada día. Te voy a leer un hate tuyo. ¿Me dejas? A mí me da igual con quién te acuestas tú, si crees en algo o no lo crees. A mí lo que me vale es que a mí me respetes en lo que yo piense, con quien yo me acueste y cómo yo viva mi vida. Hemos pasado de buscar ese objetivo a meternos en la vida de la gente. Esto también me pasa mucho con el hecho de que yo no soy madre. Con eso me han atacado mujeres. Buscar la mejora del ser humano hasta qué punto es ético. Es que ellos están hablando de alargar la esperanza de vida a los 500 años. Elon Musk está intentando meter mano ahí en copiar los cerebros para que tú, una vez que te mueras, tu persona viva en un ordenador. Las eminencias más eminentes están ahí. No se sabe qué hacen. ¿Y de quién es Altoslav? Ah, sí. Dirá, ¿por qué no puedo yo ser Dios y cambiar al ser humano? Nos están creando necesidades que no tenemos. Yo era anti-eutanasia hasta que lo he estudiado. ¿Qué le da dignidad a un ser humano? Porque hay corrientes que creen que le da dignidad al ser humano su capacidad de pensar. Pero una persona que está en coma entonces no tiene dignidad. Una persona con una discapacidad no tiene dignidad. Llega el momento en el que tú no puedes decidir por ti. La persona que más te quiere en este mundo es quien tiene que decidir si te desenchufa o no te desenchufa. Bienvenidos a Podcast La Hoguera. Hoy estamos en el capítulo número 115 y he traído para todos vosotros a una apasionada de la divulgación de la salud y del bienestar. Ella es Hanna Fernández, licenciada en Traducción e Interpretación y Humanidades, máster en Fisiología del Sueño y en Comunicación. En los últimos años Hanna ha llevado su programa, el podcast de Hanna Fernández, a ser uno de los más escuchados en este ámbito. Nuestra invitada es la autora del libro Aprende a descansar y aunque este ha sido uno de los muchos motivos por los que ha sido invitada en los mejores podcasts de España, hoy tengo un objetivo y es el de sacarla de su zona de confort. Hablaremos sobre el hate y el odio en las redes sociales, sobre la salud mental en los más jóvenes y las tendencias sociales que nos llevan al malestar. Además, hablaremos sobre el futuro de la especie humana, el transhumanismo y donde más está estudiando Hanna, que es la bioética, dentro de esta, hablando sobre el derecho a una muerte digna, lo que más conocemos todos como eutanasia. Como siempre, ya sabes, abre tu mente y prepárate para una buena hoguera. ¡Empezamos! ¿Alguien no se ha preparado a la entrevista en el sentido de que ni se ha molestado en saber quién soy ni a qué me dedico? Entonces, la primera pregunta es... Bueno, para quien no te conozca, cuéntanos, ¿quién es Hanna Fernández? ¿Qué te parece esa pregunta? Porque yo le he dado muchas vueltas y la escucho muchísimo y es algo que, al menos yo intento evitar, pero la sigo escuchando mucho, como un inicio de entrevista de podcast. A mí particularmente me parece como típica pregunta que no es necesaria, que te está comiendo mucho tiempo y yo, por ejemplo, en mis podcasts, esa pregunta no es pregunta, eso está incluido en la introducción del invitado, introduzco el tema, introduzco el invitado o la invitada y yo directamente empiezo a preguntar. No sé, porque creo que eso es como hacer referencia a los libros que ha escrito una persona a la que estoy entrevistando, para mí es imprescindible. Primero, porque eso muestra el interés que tiene hacia esa persona, hacia su trabajo y que te has documentado más allá de las típicas cuatro preguntas que, además, si sabes que la persona tiene carrete con cuatro o cinco preguntas, tienes hecha la entrevista y al final lo que tienes es un duplicado de otras tantas entrevistas que hay por la red y que, sobre todo, no estás aportando nada nuevo, no haces mal a nadie, no, pero estás rellenando ahí como un relleno de pavo que tampoco es necesario. A mí lo que quiero sacar de ti hoy para la gente que nos escuche es esa Hanna en una primera parte del podcast que es la entrevistadora. ¿Cómo maquina en su cabeza a la hora de preparar una charla para un invitado? Has dicho, yo cuando me preparo una charla hago esto, lo otro, lo otro. ¿En qué piensa Hanna cuando se prepara una entrevista para un invitado qué es lo que quiere sacar y cómo se lo quiere llevar al público? Pues mira, y creo que esto es una de las razones por las que el podcast lleva tanto tiempo funcionando. Yo preparo las entrevistas con esas preguntas que quiero hacerle a esa persona y que sé que en un medio convencional es más complicado que le hagan. Las hago desde la pura curiosidad. De hecho, yo empecé el podcast porque me parecía como muy violento decirle a una persona que no me conoce de nada, oye, quedamos a tomar un café porque me encanta esto que has publicado y quiero preguntarte más cosas. Entonces, como que lo del podcast no quedaba como tan de psicópata. Era casi como algo egoísta para ti, ¿no? Sí, y de hecho, las preguntas que hago son cosas que me interesan a mí. Coincide con que las personas que escuchan mi podcast más o menos tienen las mismas inquietudes y les gustaría saber más o menos las mismas cosas. También hay entrevistas que no estoy tan acertada, oye, que más de 220 no son todas brillantes. Pero yo siempre pregunto esas cosas que, sobre todo, que puedo aplicar yo en mi vida porque si no puedes tener al mejor científico, a la persona más brillante en un campo X, pero si le estás preguntando una cosa que no tiene aplicación para la vida de las personas normales y corrientes de la calle, tampoco le ve mucho sentido al podcast, por lo menos al mío. Hay otros podcasts que tienen otro objetivo, pero el mío que es de divulgación, el objetivo es que eso sirva para algo, sea quien sea la persona que estoy entrevistando. Y además que depende de lo que a ti se te ocurra en cada momento de lo que esté hablando el invitado, una misma pregunta puede tener una variante súper amplia a la hora de llevar la información al escuchante. Una de las cosas que, bueno, es el eslogan de tu podcast, A Guide to Live Well, la guía para vivir bien, que es para ti, o más que para ti, ¿por qué crees que tenemos que tener una guía para vivir bien? Bueno, me río porque error de primero de podcast, ponerle a tu podcast un nombre en inglés. Ah, ¿sí? Estando en España. De hecho, yo ahora ya es el podcast de Jana Fernández porque es así como está en todas partes y ya no lo... Sí. Oye, ¿y por qué no lo cambias? Pues mira, porque yo estudié en la Universidad Traducción e Interpretación y una de mis pasiones son los idiomas, en concreto, el idioma y la cultura inglesa. Y a mí me gusta. Y esta gente que a veces me acribilla un poco porque utilizo términos en inglés o expresiones en inglés, no creo que esté menospreciando el castellano porque, de hecho, un traductor lo que hace es estudiar muy bien la lengua castellana para luego poder traducir de forma adecuada. Pero vamos, que estoy yendo por las ramas, pero me río por eso porque es la típica cosa que si ahora creara un podcast te aseguro que no le pondría ningún nombre, le pondría el podcast de X. Todo el mundo lo conoce como el podcast de Hanna Fernández. Sí, al final sí. A la pregunta, ¿por qué crees que tenemos que tener una guía para vivir bien? Pues mira, esta respuesta, si me hubieras preguntado hace cinco años, te habría dicho que porque es importantísimo cuidarnos, porque la herramienta que tenemos para todo, para ser mejores padres, mejores parejas, mejores trabajadores, mejores deportistas, es nuestro cuerpo, pero si te digo la verdad, hoy, agosto de 2024, creo que necesitamos una guía porque hay tanta información, tanta infoxicación, tanta mala información, tanta desinformación, que creo que hace falta como una guía que te diga, vale, entre todo esto que hay en el mundo, entre todas las posibles dietas, entre todos los posibles métodos de entrenamiento, entre todos los posibles técnicas de relajación, ¿qué es lo que tiene un respaldo científico? ¿qué es lo que no lo tiene? ¿qué es lo que probablemente lo tengan unos años pero hoy por hoy es un poco una cosa vanguardista a ver esto por dónde sale? Y esa es una de las intenciones con las que yo hago también el podcast, el esclarecer un poco. A mí me genera un poco de parálisis y miedo esto que tú estás diciendo. Precisamente hablar de las palabras infoxicación, mala información, demasiada información, me paraliza. Y precisamente lo que tú estás haciendo es volcar información que según tu perspectiva es la válida o al menos intencionadamente válida, ¿no? ¿Cómo debería saber una persona que está intentando separar el grano, intentando detectar cuál es la correcta información, aún así hablásemos de ciencia? Porque tú misma estás diciendo, ¿no? Porque la buena información es una información sacada de la ciencia, bien contrastada, etcétera. Aún así, dentro de los científicos y dentro de los divulgadores hay puntos de vista completamente opuestos. Ahí vemos las vertientes carnívoras y vegetarianas con grandes divulgadores dándoles soporte y hay palos entre unos y otros. Sí. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Claro, yo lo que hago no es decirte cuál es la opción correcta, es, yo te muestro las opciones que hay con el respaldo que tienen detrás. Porque creo que cuando una persona tiene la información, entonces puede elegir. Yo, fíjate, hace poco entrevistamos a una persona que decía, no soy tan joven como para creer que lo sé todo. El fundador de Podo Activa, que me quedé con esa frase y dije... ¿De Víctor Alfaro? Sí, es que lo está escuchando ahora en vacaciones, lo estuve escuchando ese episodio y dije, es que es verdad, es que yo cuanto más investigo, cuanto más entrevisto, cuanto más estudio, yo ya voy por el tercer máster, estoy todo el día estudiando, cuanta más información tengo en la cabeza, más convencida estoy de que no hay una opción única que digas esta es la manera de alimentarse, esta es la manera de moverse, esta es la manera de gestionar el estrés, es que creo que cada persona es tan diferente que para mí o ya esto desde mi propia experiencia, cuando tienes la información, tú puedes elegir y puedes decidir en función de, vale, esto está comprobado que es, yo qué sé, hablemos de dieta cetogénica, hay muchísima investigación que respalda la dieta cetogénica, habrá gente que por convicción moral, porque no le siente bien la carne, por lo que sea, dice, no, yo quiero comer legumbres, yo por mucho que he intentado comer legumbres, a mí me sientan como un tiro, entonces, vale, hay muchísima ciencia que respalda, lo bueno que es una alimentación basada en plantas, con legumbres, cereales, etcétera, pero a mí lo que me dice mi biología es que me sienta como un tiro, ahora que tengo la información, digo, vale, pero es que también hay personas que han demostrado que una alimentación cetogénica no es mala para el organismo, entonces, cuando hablamos de generalidades es cuando creo que caemos en el error, y ya te digo, yo cuanto más investigo, más claro tengo que no hay una opción única, lo que dicen los americanos del one size fits all, no hay una talla única de nada para todo el mundo, porque si no, todo sería muy fácil. Lo que pasa es que la gente cuando busca un líder, lo que necesita es que ese líder le lleve hacia un bando, le haga sentirse perteneciente a un bando, y no crees que es muy complicado ser un líder que se posiciona en un lado y en otro en función de las necesidades del momento, no crees que esto es complicado. He visto pocos divulgadores que hagan eso muy bien, por ejemplo, Marcos Vázquez, creo que es un grandísimo divulgador que nunca le va a saber posicionarse y siempre te va a contar un poquito del otro lado. Además de que no solo es fácil que contamos con la complacencia de que cuando nos posicionamos hacia un lado nos acompaña a gran parte, hay muchas personas que nos acompañan y dicen yo soy de los tuyos, ole tú, luego están los haters por el otro lado, los críticos, los del otro bando, entonces es por un lado tengo dopamina si me posiciono hacia un lado y por otro lado es muy difícil posicionarse de una forma neutra. Durante cinco años que tú llevas con el podcast, a todos los invitados que has traído, ¿quiénes son esos que dices tú? Esta gente, bueno, si es que quieres dar nombres, porque que a ti te hayan significado esa perspectiva de oye, tú eres un divulgador chapo según este criterio. Para mí, el número uno por encima de todos y mira que a todos les tengo muchísimo aprecio y muchísimo respeto, pero para mí Juan Antonio Madrid. Porque además luego he tenido la posibilidad con los años de tener contacto con él, de compartir más tiempo con él más allá de las entrevistas. Bueno, creo que es la persona que más sabe de cronobiología ya no solo de España, sino a nivel internacional y es la persona más humilde que pone más en duda todo y yo aspiro a ser eso y ya digo, con los años cada vez voy poniendo más en duda cosas que yo antes sentaba cátedra, ahora cada vez pongo más en duda todo y para mí Juan Antonio Madrid I, Nazaret Castellanos también, tuve la oportunidad de entrevistarla cuando no era el personaje tan relevante que es ahora y también me parece brillante pero porque son personas que saben muchísimo y se lo cuestionan absolutamente todo hasta lo que saben siempre dicen bueno, podría ser, no te digo yo que no, vamos a ver, vamos a estudiar y luego ya Juan Antonio Madrid por la parte de todo lo que tiene que ver con cronobiología, descanso, toda esta parte que para mí es que cosa que escribe, cosa que dice, entrevista que hace, lo escucho, yo no escucho muchos podcast, confieso pero si está él, sí. ¿Escuchas los tuyos? Nunca. ¿Alguna vez no? Nunca. ¿Por algún motivo? Pues por eso que te decía antes de soy empezadora nata y una vez que he hecho algo está hecho y además como ya está publicado no lo puedo cambiar es una cosa que está hecha, no, nunca. ¿Con el tiempo has ido teniendo más hate o sí, según ha ido pasando el tiempo ¿no? Entiendo que no tanto con el tiempo sino al ir aumentando la audiencia no tanto del podcast porque lo bueno que tienen los podcast es que las personas van voluntariamente a escucharte luego hay episodios que gustan más que gustan menos que de 220 y pico pues no todos pueden ser que te encanten pero ahí la gente es muy respetuosa porque sobre todo les gusta la forma en que yo hago las entrevistas y la forma en que lo enfoco sobre todo en redes sociales sí y de hecho cada vez publico menos cosas no publico nada y he quitado todo lo que había de mi pareja porque alguna vez todavía no le encuentro explicación le han insultado o sea me han escrito diciendo cosas feas sobre mi pareja y digo una persona que no tiene redes sociales porque le sacó además era una foto por San Valentín diciendo el amor de mi vida y ahí vino alguien ahí a machete y dije hay mucho trastornado y trastornada no me digas sí han criticado cosas además creo que era por una camiseta que llevaba algo así no sé qué cuántos seguidores tienes en Instagram ahora 50 52 mil y pico o sea que yo tenía claro que las redes contigo estabas un poco peleada con ellas con las redes sociales sí pero por varios motivos uno por ese por ese motivo porque hay personas sobre todo esas personas que no sabes si son persona ni malo cosa porque no tienen una foto de ni su nombre ni nada y lo digo así porque es verdad 100% sobre todo ese tipo de cuentas ostras es que yo soy una persona y me haces daño si me dices esas cosas entonces eso o otra vez otro un pirao de estos empezó a coger fotos mías y a subir qué ejemplo o sea como qué ejemplo de salud y bienestar eres como diciéndome que estaba gorda básicamente decía eso y claro yo le escribí y le dije mira perdona no sabes se acabó de parir se acabó de tener una enfermedad quiero decir podrías tener un poquito de no y siguió zaz zaz y dije bueno pues chico nada para ti la perra gorda imagínate pero claro es que eso tanto que hablamos del bullying y que los niños y en los colegios y no sé qué pero en redes sociales es el pad nuestro de cada día pero vamos y eso que yo no soy yo que sé una maría pombo una persona de ese con esa cantidad de seguidores no me quiero imaginar o cristina pedroche o sea esta gente digo pero qué necesidad además algo tan sencillo como dejar de seguir es que el problema radica en que estás siguiendo una persona que te no sé que te inspira odio porque para para lanzar ese tipo de insultos y esas agresiones verbales es que te inspira odio pero qué haces no sé es que mi cabeza no lo bueno el odio es algo no lo proceso es algo evolutivo y natural es implícito está implícito en el ser humano es una expresión de defensa claro cuando estábamos en las cavernas pues ibas le dabas una pedrada y te lo quitabas de en medio ahora afortunadamente hemos evolucionado y con hacer unfollow no tienes que dar una pedrada a nadie entonces lo que no entiendo es por qué sobre todo desde el punto de vista ya de esas personas una persona que te genera esa animadversión y ese malestar en ti por qué estás viendo eso además muchos ponen no me esperaba esto de ti unfollow te dejo de seguir como intentando castigarte por eso que estás poniendo y es como yo ya no doy pie a eso bloqueo directamente sí además como bien algo que también a mí me resulta muy curioso que bueno que es libre que es el juego de las redes sociales que normalmente quien más critica son personas que no tienen publicaciones que casi no tienen seguidores que tienen la cuenta cerrada y que son stalkers son personas que los que te digo persona animal o cosa no sabes lo que es totalmente no obstante cuando hablamos de hate del odio como bien te explicaba hace un ratín que es algo natural es algo que viene de hace miles de años digamos que esto está implícito dentro de nuestro cerebro más primitivo dentro de la amígdala y cada vez pues nuestra evolución premia más el razonamiento el pensar dos veces antes de responder el alejarse de ese odio porque como bien estás diciendo no nos hace falta utilizar el odio sin embargo esa parte más animal también nos protege desde el punto de vista de detectar donde hay una amenaza y poder utilizarla a través del razonamiento ¿no crees que caminar hacia el alejarnos continuamente crear plasticidad neuroplasticidad alejándonos de la amígdala alejándonos de ese cerebro reptiliano cada vez más va a hacer que prácticamente acabe desapareciendo ese cerebro reptiliano con el paso de los años bueno te compro esta idea pero yo eso lo veo más desde un punto de vista fisiológico es decir nuestro organismo que está hecho para el contraste y que nuestro estado de salud se optimiza cuando nos exponemos a contraste pero yo entiendo contraste desde el punto de vista biológico y fisiológico frío y calor ayuno ingesta actividad descanso día noche eso lo estamos perdiendo pero sin embargo el exponer no creo que a nuestro cerebro primitivo le haga falta el ¿cómo decirte? el exponerse voluntariamente a ese odio tú el odio lo vas a recibir porque quieras que no cuando sales a la calle por la mañana uno que viene cruzado en el tráfico y ya tienes la respuesta de odio quiere decir que esas situaciones ya las vamos a tener en el día a día o estás en la cola del súper y uno porque yo lo valgo se te cuela lo que dicen pasen por orden y viene uno que es el listo y se pone el primero esas situaciones parecen ejemplos absurdos pero es como en la actualidad son situaciones de conflicto como tendríamos cuando estamos en las cavernas pero ya el buscar voluntariamente exponerse a esas situaciones de odio lo veo absurdo honestamente claro es como decir bueno voy a hacer un entrenamiento me expongo al estrés físico me doy un baño de agua fría para exponerme al estrés térmico porque eso sabes que a la larga te viene bien claro lo que pasa es que en ese caso sí que lo estamos entrenando pero en el caso del odio estamos entrenando completamente lo opuesto digamos que es como si tú vas por la calle y te encuentras una barra y tienes que hacer una sentadilla te has encontrado ese estresor pero en el caso del odio estamos continuamente intentando esquivarlo y entrenando el aislamiento completo a ese tipo de emociones que en su momento tuvieron sentido y ahora parece ser que cada vez lo tienen menos hombre yo creo que no estamos entrenando el esquivarlo sino el gestionar porque al final el odio es algo que se genera dentro de uno entonces lo que yo creo que es o lo que yo intento aprender a manejar es como manifiesto eso que yo voy a sentir las emociones yo creo que yo por lo menos no soy capaz de controlar determinadas emociones yo tengo mucho pronto o sea a mí la rabia pues me invade no lo puedo controlar lo que estoy aprendiendo a manejar porque convivo en sociedad es como expreso yo esa rabia no a sosegarla a decir no, no sientes rabia porque eso si no te sale por otro lado pero a canalizar esa rabia y creo que con el odio hay que hacer lo mismo por lo que te digo porque antes el odio no servía para pues cuando venía el de la otra tribu a robarme el animal que acababa yo de cazar para que comiera toda mi tribu pues ahí claro pedrada al canto porque o sea te odio porque vienes a quitarme lo que es mío y el sustento de mi familia pero tal y como es la sociedad hoy en día creo que eso yo creo que hay que aprender a manejar nuestra respuesta hacia determinadas emociones que no es ocultarlas que es lo que se ha intentado hacer en los últimos años ahora cada vez más se habla de pues oye si sientes esto vamos a ver de dónde viene y cómo podemos canalizar esas emociones desagradables también las agradables pero pero es que son necesarias porque ese punto de supervivencia para eso están las emociones desagradables también es por ahí por donde van mis tiros que cada vez se trabaja más en tapar o en eliminar todo lo que son sensaciones desagradables llámale odio llámale ira llámale tristeza da igual todo tipo de emociones que no son las de bienestar yo siempre digo la línea que separa del bienestar del malestar entonces parece que todo lo que esté de la línea hacia el malestar está mal además dentro de la ética que está mal todo eso está mal y como el yin y el jam para que haya el equilibrio para que el sistema funcione tiene que haber las dos partes igual que en el ejercicio tienes que entrenar y luego tienes que dormir tienes que descansar sin descanso no hay entrenamiento pues lo mismo lo entiendo yo en la parte del odio no puedes gestionar el odio si no hay odio en ningún momento sí 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 totalmente estamos de acuerdo y estamos yendo estamos yendo hacia el lado de inhibir por completo el odio sí pero eso también pero es lo que tú dices creo que es un poco este falso positivismo que estamos viviendo también muy influenciado por el tema de redes sociales pues que parece que hay personas que nunca tienen situaciones desagradables en su vida que es un poco pues lo que se dice tú en Instagram nunca muestras el día malo yo sí que intento hacerlo yo sobre todo con el tema del sueño el día que duermo o sea mal no el paso siguiente es lo primero que hago al día siguiente decirlo para que la gente vea que todos somos humanos y que no pasa nada pero es verdad que vivimos en un mundo ahora que es como el flower power todo el tiempo y todo el mundo es feliz y como tienes casa comida coche y trabajo tienes que ser super happy todo el tiempo y no y no porque tienes una situación estupenda y todas las circunstancias son maravillosas y al día siguiente te dicen que tienes una enfermedad incurable y entonces que cuando no sabes exponerte a ese tipo de emociones es cuando te hundes por eso hay que estar entrenado en todas las emociones porque si no efectivamente cuando vienen maldadas te hundes a la primera de cambio y eso se está viendo ahora en generaciones más jóvenes el nivel que hay y la cantidad que hay de problemas de salud mental es porque claro cuando se te rompe la burbuja dices Dios bendito que existe el odio que hay gente que insulta que existe la rabia el sentirse mal y cuando no te han enseñado a manejarte en esas pues pues te hundes hoy me llegaba un dato y es que el mayor índice de depresión está está catalogado en varones jóvenes ¿por qué crees que es? uy ya me lo nazo que hablas abierto aquí no lo tenía escrito ni preparado pero ya que hemos hablado de salud mental creo que es interesante que sí es muy interesante porque yo creo que ahora pues era varones jóvenes pero generalmente sobre todo temas de depresión así de etcétera es más propio de mujeres que de hombres o hasta ahora hay creo que muchos factores por un lado esto que estamos hablando de la sociedad que estamos construyendo que es una sociedad muy falsa en muchos sentidos y esto de enmascarar las emociones desagradables y luego que creo que ahora hay una crisis muy profunda en cuanto al concepto de masculinidad que es ser masculino que no lo es porque aquí mezclamos masculinidad con cómo te mueves con tu orientación sexual con con machismo sí o sea ahora creo que hay un hay un jaleo conceptual tremendo por un lado porque hay muchas corrientes ideológicas muy interesadas en polarizar a la gente y por otro lado porque creo que cada vez se estudia menos cada vez se lee menos cada vez se sabe menos de todo curiosamente cuando más acceso a la información tenemos bueno tenemos acceso a contenido que no sabemos en muchos casos de dónde viene que en muchos casos nos quedamos con el titular de tres palabras que hemos leído y con eso ya nos creamos una idea sobre esa persona sobre ese medio sobre esa institución sobre lo que sea o sea hay mucha información pero cada vez filtramos menos y cada vez profundizamos menos en la información y en el contenido y ahora por meternos por la mañana en el feed de cualquier red social y ver los cuatro titulares de los cuatro periódicos que seguimos porque coinciden con nuestra ideología ya nos hacemos una idea de todo ya creemos que tenemos información no perdona has leído tres titulares informaciones cogerte los libros leerte a los clásicos política literatura historia leer eso porque lo que estamos viviendo ahora viene de toda la historia que traemos atrás no sé si estás al tanto de la polémica que ha habido con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos para los que nos escuchen otro año estamos grabando en agosto de 2024 había una polémica tremenda porque y en esto coincido claro ha sido una patada a los valores y a la tradición cultural europea que nos ha traído hasta aquí podrás estar más o menos de acuerdo con la religión con todo si las opiniones son libres y personales pero cuando no hay el suficiente conocimiento se caen las faltas de respeto que yo creo que es un poco lo que ha pasado en este caso pero en concreto en ese escenario a qué parte te refieres a la imagen a la reproducción de una de una imagen sagrada una persona con o sea yo me digo a la reproducción de la última cena con drags trans etcétera bueno no sé si son trans porque no lo dice pero bueno drag quiz etcétera que me parece fantástico en otro contexto pero es verdad que y esto también es una frase que habréis oído mucho pero se ataca a religiones que sabes que no te van a atacar de vuelta yo no creo que haya que atacar a ninguna religión porque creo que la fe es algo tan respetable sea la fe que sea me guste más o menos creo que la fe es algo que hay que respetar y eso para mí es sagrado las creencias religiosas en la religión que sea eso ya es opinión personal es sagrado entonces tanto eso como luego el personaje este esta especie de querubín vaco no sé lo que era que lo haga parte que estéticamente tampoco era agradable de ver yo personalmente ahí sí me posiciono yo fui uno de los que compartió esa imagen como algo que no podía explicar era algo que no podía comprender recuerdo que un amigo me dijo hace no mucho un amigo mayor ya me dijo vamos a ver nosotros estamos aquí acabamos de llegar nuestros abuelos los que siguen vivos llevan toda la vida y nos lo han puesto todo llevan toda la vida trabajando duro para que nosotros nos encontremos todo esto como está y nosotros vamos a llegar ahora y vamos a a poner en duda todo esto que ellos han trabajado esto solo hablando de abuelos pero si esto lo extrapolas y lo extiendes a cientos y miles de años es lo que está pasando con el tema de las religiones que ya nos puedan gustar más o menos yo precisamente soy ateo no me considero ninguna religión pero llegar ahora de repente y hacer algo así puede ser por un lado una falta de respeto y por otro lado también creo que está suponiendo una señal de lo que la tendencia progresista está mostrando hacia donde está tirando el ser humano con esto de la tolerancia con esto del todo vale con esto del levanta la mano no dejes pasar ni media no sufras no puedes sufrir no puedes sentir que nadie te está juzgando es hacia ahí hacia donde vamos precisamente hoy queríamos hablar también un poco a ver hasta hasta donde nos da al menos a mí que yo no tengo muchos conocimientos del transhumanismo de ese humano mejorado una tendencia que dice que a nivel cultural a nivel social el humano va a ir hacia mejor teóricamente hacia mejor pero yo me imagino esa escena y ahora que no se me olvida de lo que estábamos hablando de la enfermedad mental de los chavales jóvenes chicos y chicas da igual yo veo chavales jóvenes enfermos de la cabeza cada vez hay más suicidios veo una tendencia progresista que dice que es el futuro del humano y sin embargo lo que veo es una debacle biológica yo creo que es una debacle en todos los sentidos es que creo que y volviendo al tema del problema de salud mental y lo que yo decía al principio de este jaleo que hay con el concepto de masculinidad es que creo que se está enfocando mal el no se está enfocando desde respeto todas las masculinidades y quiero decir es que a mí me da exactamente igual con quién te acuestes mira acaba de salir ahora Ian Thorpe o sea un deportista de élite todos los récords uno de los mejores deportistas de la historia cuando tú le veías nadar a mí me da o sea quiero decir yo no me planteaba este señor es gay o no y ahora de lo que se habla de Ian Thorpe es que ha dicho que es homosexual venga hombre es que ese no es un talento es que estamos confundiendo condiciones personales de cada uno que todas hay que respetarlas y es que me da igual que te gusten hombres mujeres todos a la vez de uno es que me da exactamente lo mismo no quiero saber o sea para mí ahora el problema es que parece que vales más si eres mujer vales más si eres transexual vales más no perdona es que esa no es la forma de reconocer y de respetar a todos o sea tienes que valer lo mismo y sobre todo es que nos tiene que dar igual con quién se acueste cada uno o cómo se sienta cada uno para reconocer un talento es que no me acuerdo también dónde lo leí que ahora parece que pues eso que el talento es tu condición sexual hablando también era un tema relacionado con los Juegos Olímpicos no tu talento es que eres el mejor nadando el mejor en badminton el mejor corriendo me da igual con quién te acuestes imagínate que ahora dicen que Usain Bolt es gay entonces parece que como que sus logros valen más porque es gay no es que me da lo mismo y el problema es que y esto creo que es algo que hacen mucho estas corrientes ultraprogresistas que es meterse en la intimidad de las personas y sacar a las personas del armario de cualquier armario no te digo ya de la orientación sexual quieran o no es que eso nos tendría que dar igual a mí me da igual con quién te acuestas tú si crees en algo o no lo crees a mí lo que me vale es que a mí me respetes en lo que yo piense con quien yo me acueste y cómo yo viva mi vida todo lo demás me da igual y hemos pasado de buscar ese objetivo a meternos en la vida de la gente ¿qué tiene que tener para ti un hombre masculino? una persona sana desde el punto de vista de la masculinidad que se sienta a gusto con su masculinidad a mí es que la más como yo no tengo no sé qué decir parece un poco loco una pregunta un poco loca la que te quiero hacer que es digo que es loca porque yo creo que nunca se hubiera uno planteado qué características tiene un ser masculino hemos pasado de el machirulo Manolo Escobar esa época que en los 70 era así no Torrente ya es un paso más pues como era mi padre en los años 70 o sea el concepto de masculinidad hemos pasado de eso a es que porque hay que definir la masculinidad no es ni Manolo Escobar en los 70 ni ahora los hombres se tienen que pintar las uñas para demostrar que son tolerantes no es que la tolerancia es que cada uno haga lo que quiera y por si no se entiende lo que estoy diciendo esa es la opinión que yo tengo es que para mí no eres más o menos hombre porque te pintes las uñas porque te tatúes aquí un corazón o porque te acuestes solo con hombres o con transexuales es que me da igual es que lo que intento decir es que yo no valoro a las personas por su condición porque igual que no te valoro por tener los ojos claros o oscuros no te valoro por tu condición sexual porque creo que es algo que tú no eliges y creo que ese es el meollo que tenemos ahora este lío monumental que tenemos ahora es eso es que la condición de cada uno es la que es ya sea condición sexual pues que tienes una complexión u otra pues creo que es parte de tu biología de tu persona lo que te guste lo que no te gusta y así lo entiendo yo y creo que es que hay que respetarlo todo ya te digo si te gustan los tríos los cuartetos las orgías lo que te guste mira te voy a poner otro ejemplo que vas a decir esta se le ha ido la olla Álvaro Muñoz es casi que acaba de romper con su pareja bueno es un jinete español para quien no le conozca un señor estupendo que le gustan muchísimo las mujeres los hombres los transexuales y él lo dice y disfruta del sexo con todo tipo de personas pues ahora todos esos que son super progres van a machete contra él porque le gusta todo y dices pero vamos a ver no es que sea respetuoso con todo entonces quiero decir pues a mí no me parece ni mejor ni peor persona porque le guste acostarse con transexuales con mujeres con hombres y con varios a la vez es que me da exactamente igual y no crees que el propio hecho de las redes sociales y mostrar continuamente esa esa atención esa acervada hacia la intimidad no solo la intimidad sino siempre el decir no es que ser gay está bien no te sientas no te sientas preso si eres gay o si sientes que tienes que amar a un hombre si eres hombre y amar a un hombre o si sientes que eres trans o continuamente ese mensaje puede estar confundiendo la naturaleza de cada persona de los chavales jóvenes en las redes sociales pues no lo sé pero me encantaría que se estudiara de verdad sin sesgos ideológicos que se estudiara de verdad no si es si existen o no las personas homosexuales transexuales porque eso es una realidad o sea no pero si me gustaría saber hasta qué punto esta manera tan sectaria de enfocar esto no desde el respecto sino desde el fanatismo en muchos casos si eso está afectando no porque creo que se está haciendo muy muy mal desde el punto de vista institucional todo esto se está haciendo muy mal muy mal sabes tienes datos de cómo se aborda en universidades en institutos sobre todo desde el punto de vista público que es donde están todos los todos los chavales si se están dando algo de orientación sobre las redes sociales sobre la conducta mira yo doy clase en una es una escuela privada pero tienen grados y yo que doy marketing y comunicación sí que intento explicarles un poco cómo funciona este mundo digital pero al final es que es ponerle puertas al campo es que es incontrolable es uno de los peligros que tiene el mundo digital que te puede llegar cualquier tipo de anuncio cualquier tipo de mensaje desde cualquier lado y a saber qué es lo que te está llegando en este sentido la inteligencia artificial viene supuestamente para facilitarnos el camino para ponernos las cosas más fáciles si tú entras en redes sociales ahora mismo pues te saldrá de forma sesgada las cosas que tú sueles buscar en Instagram o en Youtube o en general en Google hacia dónde vamos con la inteligencia artificial como seres humanos es decir si estamos hablando que las tendencias sexuales de cada persona cada vez se están confundiendo más y se están mezclando y que además a esto le añadimos la velocidad del avance tecnológico vuelvo otra vez a intentar rescatar esa palabra de transhumanismo estoy intentando a ver cómo explicamos a la gente que existe esa tendencia que intenta mejorar supuestamente que habla de que vamos a mejorar al ser humano y yo sigo sin verlo sigo sin comprenderlo y aquí añado un inciso y es que bueno tú y yo habíamos hablado que también estabas coqueteando con el tema del transhumanismo de la bioética yo estoy terminando ahora un máster en bioética y de cara a me gustaría hacer un doctorado en bioética que espero empezar el año que viene y me gustaría hacer la tesis doctoral sobre el transhumanismo en mi caso enfocado más a todas las mejoras desde el punto de vista biológico fisiológico físico hasta qué punto es buscar la mejora del ser humano desde esa parte más fisiológica y biológica hasta qué punto es ético claro es que hay varias cosas totalmente pero bueno vamos a divagar un poco desde qué punto de vista es ético pero desde qué punto de vista mejorar el ser humano supuestamente un ser que ya es perfecto tiene sentido bueno claro es que dependiendo de a quién escuches el ser humano es perfecto o es un ente muy perfeccionable de hecho dentro del transhumanismo que es una bioética como concepto como disciplina tiene unos 50 años y el transhumanismo pues tendrá más o menos lo mismo o algo menos como se entiende ahora y hay muchas corrientes a pesar de que es una disciplina bastante joven o una corriente de pensamiento bastante nueva tiene muchas corrientes y están los que sí son partidarios o bueno sí que entienden la necesidad de esa mejora del ser humano pero dentro de unos límites éticos a el otro extremo que es básicamente Dios no existe o los dioses como los hemos entendido hasta ahora no existen Dios es la tecnología y tecnología tanto a nivel físico como inteligencia artificial como aplicada a las neurociencias o sea la tecnología en general eso es mi Dios y todo lo que yo pueda hacer con esas herramientas para crear un ser humano perfecto pues adelante con todo y ahí no hay filtro ni hay límite y entonces están como esos dos extremos el decir vale hasta qué punto porque luego bueno aquí si entramos en los principios de la bioética son autonomía del paciente o de la persona beneficencia no maleficencia justicia claro hasta qué punto someter a una persona a determinados tratamientos no está atacando los principios del principio de no maleficencia en este caso hasta qué punto que una persona como Brian Johnson se gaste dos millones de euros al año en optimizar su biología es justo mientras que hay personas que se mueren porque no les vacunan del sarampión ya no estoy no estoy no lo estoy diciendo de forma asertiva son dudas que yo me planteo porque claro este señor Brian Johnson con su dinero puede hacer lo que quiera obviamente entonces ahí claro entran en juego muchas cosas el liberalismo más individualista con cortes socialistas entonces aquí porque el transhumanismo no es solo ciencia es ética es literatura es religión vale vamos a aterrizarnos hacia la ética de la vida la bioética que se refiere para que no piense la gente que se nos está yendo más bien que se refiere a digamos a vivir muchos años a la longevidad a ver la parte la parte de longevidad hay una parte de longevidad ¿no? buscamos bienestar buscamos buscamos que la gente no sufra eso entraría más dentro de uno de los objetivos que persigue el transhumanismo o sea la bioética en general es digamos analizar los límites éticos de la aplicación de la ciencia sobre la biología humana y ahí pues tenemos la bioética del inicio de la vida pues que si gestación subrogada que si donación de óvulos donación de esperma inseminación in vitro todas estas técnicas y luego a partir de ese estudio ético se establece la legislación que se aplica en cada país luego está la ética del final de la vida que esto es un tema brutal la eutanasia eutanasia y luego ya entramos en otras cosas que es pues eso dentro de ese transhumanismo pues por ejemplo la mejora del ser humano desde el embrión o sea no esperar porque claro unas gafas una prótesis es una mejora del ser humano eso ya lo tenemos todo entonces ahí tenemos el límite entre lo que es terapéutico o es mejora por la mejora que es complejísimo vamos a irnos hemos hablado de eutanasia yo quiero hablar más de la parte más terrenal de la vida y de lo que más se está hablando la mejora de la mejora pero que cuando hablamos de la mejora estamos hablando continuamente de sufrir menos nadie quiere sufrir y eso es una mejora ¿no? sufrir menos vivir más y vivir mejor cada vez se habla más de que dentro de 20 años vamos a conseguir revertir matar la muerte ¿no? también he escuchado que esto es una falacia pero sí que se se está investigando mucho y cada vez más en esa línea de cómo podemos hacer que los seres humanos vivan más ¿a costa de qué? porque ya sabemos que el ser humano ahora mismo vive más pues medicado cada vez con menos salud pero rindiendo más cuentas para el sistema es decir somos peones del sistema a cambio de estar vivos se habla de que vamos a ser eternos no sé en cuánto tiempo y no dudo que esto pueda ser verdad a cambio efectivamente de hecho esto lo escuché si yo te digo que vamos a ser eternos o que va a haber una pastilla entre comillas o que va a haber unos medios por los cuales ser eternos seguramente pienses que eso va a ser muy caro ¿no? o que esto estará al alcance de los más ricos bueno en un primer momento sí esto es lo que yo me imaginaba en un primer momento ¿no? pero claro si piensas cómo ha sido la evolución de la medicina y de la ciencia pues ahora cosas que están al alcance de cualquiera lo mismo hace unos años no estaban al alcance de cualquiera no te digo ya hablando en límites temporales geográficamente yo si mañana me falla la rodilla voy me pongo una prótesis y tiro no sé si en una una persona en un país de estos que se llaman subdesarrollados o tercer mundo tiene posibilidades de ponerse una prótesis de rodilla o tiene que estar cojo toda su vida hasta que se muera entonces claro tú te vas siempre a los lados de la necesidad de la necesidad real o entre comillas real porque nunca hemos tenido esos avances y hemos sobrevivido como hemos podido pero yo me voy más a la parte de no necesito algo para vivir bien y sin embargo todavía intento elevar el techo del placer el otro día salieron salió en redes sociales que había una marca que había sacado un pantalón una marca de montaña un pantalón que llevaba una articulación en las rodillas para poder subir montañas más fácil no era algo no era una prótesis terapéutica para alguien que no tuviera que tuviera parálisis o lo que sea no era simplemente un pantalón como el que se compra una bici eléctrica para subir las montañas no todo esto son facilidades que hacen que vivamos mejor todos esos avances supuestamente nos están dando un mayor placer a corto plazo nos están alejando de nuestro bienestar real del biológico nos están creando necesidades que no tenemos creo claro es que ahí nos vamos poniendo de acuerdo poco a poco en cómo veo cómo veo yo el transhumanismo yo estoy de acuerdo con lo que estoy totalmente de acuerdo contigo lo que pasa que es que es un tema súper complejo porque no estamos hablando de el transhumanismo no habla de pues ahora la esperanza de vida en España en mujer creo que son 85 86 años en hombre algo menos es que ellos están hablando de alargar la esperanza de vida a los 500 años sin entrar en el tema crionización que es ya como eternidad entonces claro son cosas diferentes entonces yo esto que me comentas ahora de estos pantalones pues como una bici eléctrica creo que es ese cerebro primitivo que busca la comodidad en todo momento y el ahorro energético mayor posible que dice ah pues para qué voy a pedalear si hay una bici eléctrica para mí eso no es una mejora humana yo no lo entiendo como mejora humana lo entiendo como una comodidad pues como el tener aire acondicionado 24 horas al día o calefacción 24 horas al día y estoy tanto en enero como en agosto a la misma temperatura eso son comodidades que a la larga creo que van a encontrar en nuestra biología y de nuestra salud el tema transhumanismo es otra cosa es pues mira otra de las cosas que todavía no es real es ciencia ficción pero en lo que por ejemplo Elon Musk está intentando meter mano ahí es en copiar los cerebros para que tú una vez que te mueras tu cuerpo se muera tu persona tu ser viva en un ordenador estamos hablando de esto transhumanismo es esto hay unos laboratorios que se llaman altos labs altos labs bueno ahí tenemos purúa creo que es el apellido un español un eminentísimo ahí están las eminencias más eminentes están ahí no se sabe qué hacen no se sabe con qué están experimentando no se sabe nada hombre yo espero que estén respetando unos mínimos pero vete todo a saber yo ya me lo creo todo sí sí claro dentro de la ciencia pero efectivamente pero y de quién es altos lab claro de Elon Musk no de Jeff Bezos ah sí o sea luego Elon Musk tiene sus laboratorios igual pero altos lab es de Jeff Bezos ya no sé si es el actual o el fundador original de Spotify también ha creado su propio laboratorio esta gente que está como que para mí son cerebros privilegiados están muchos metidos en este en este modo sabes de ostras yo ya he cambiado el mundo Jeff Bezos ha cambiado el mundo con la invención de Amazon te gustará más o menos pero ha cambiado el mundo cien por cien dirá ¿por qué no puedo yo ser Dios sabes y cambiar al ser humano es que es un poco yo creo es la idea que está detrás de esto y están investigando en todos estos temas luego aparte él está súper ahí con el tema longevidad pues un poco Brian Johnson con todas sus movidas sus suplementos sus análisis sus cosas a mí lo que pasa es que se me hace difícil comprender la vida sin la muerte es que es un dilema ético brutal de lo que estamos hablando porque sin embargo si precisamente nuestro Dios entre comillas diciendo hablando de lo que nos haya creado yo me refiero más bien a Jeff Bezos y toda esta peña que tiene un cerebro que podríamos decir que somos especies diferentes porque son gente con las que ni siquiera podrías llevar ya me gustaría a mí que se me hubiera ocurrido Amazon son gente que son muy inteligentes a todos los niveles y bueno ya entraríamos en otro berenjenal pero lo que quiero decir es que si esta gente estas personas que tienen esa gran capacidad de profundizar sobre cualquier tema están precisamente dando prioridad en su vida energética máxima a estirar el chicle a vivir más años incluso a coquetear con la idea de no morirse es porque si ellos lo piensan alguien tan inteligente alguien con con tanta validación y que hace cosas tan positivas no solo él sino todos 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 esos de la élite trabajan fuertemente en esa línea ¿crees que esto sigue siendo coletazos de su cerebro más primitivo que no les deja que se mueran? el cerebro primitivo no quiere que te mueras quiere que te reproduzcas y que sobrevivas nadie quiere morirse de forma natural yo creo que es más ¿o crees que es una creencia real de esas personas de que en esta vida se puede estar eternamente y que el bienestar real está aquí ahí luego están otras tendencias que hablan de la supraconciencia no sé si conoces a Manel Sansegarra ah sí el doctor Manel Sansegarra habla sobre la supraconciencia y de que la vida como la conocemos no es más que un paso en el camino real de lo que existe ¿no? la que pasamos por diferentes vidas ¿no? esto está completamente en el lado opuesto a este transhumanismo bueno no sé si transhumanismo que utilizo esta palabra admito aquí sin saber mucho sobre ella he investigado un poco por encima pero estos estos que están investigando que ponen laboratorios y ponen financiación para que vivamos más y eternamente ¿cuál crees tú que es su motivación principal? yo personalmente creo que es más el jugar a ser Dios y esto es opinión personal no tengo ni idea de sus motivaciones ¿crees que es narcisismo? creer que pueden ser Dios eso mezclado con que deben aburrirse mucho porque es verdad pero una persona que lo tiene todo que no se tiene que esforzar no lo digo en sentido negativo pero una persona que ya lo tiene todo que no tiene que levantarse cada mañana claro es que esas cabezas no paran de crear antes hablábamos de no parar de crear o sea la de Elon Musk ya eso tiene que ser vamos no parar entonces yo creo que es más ese punto luego también ellos no están dentro del transhumanismo porque en lo que están enfocados es en prolongar el cuerpo físico es verdad que Musk está también en la de la copia de los cerebros pero no están atendiendo a temas más profundos que es donde entra la bioética que es la dignidad humana el sufrimiento o sea es que tú puedes mejorar un cuerpo físico todo lo que quieras yo creo que eso es posible pero que ese cuerpo físico pueda sobrevivir a que se muera una generación y otra generación y otra generación porque universalizar esto eso sí que lo veo muy complicado entonces el tema de sentimiento emoción sufrimiento eso no es tan fácil de no es poner una prótesis esto puedes cambiar el corazón pero los sentimientos no hay prótesis que sustituyan ahí entraríamos en el alma claro es que por eso por eso la bioética es un tema tan complejo porque esa aplicación de la ciencia pero desde una concepción muy profunda del ser humano y que el ser humano no es una estantería que se cae un tornillo y le pongo otro y le quito este tornillo que es de hierro porque se oxida y ahora se lo voy a poner de titanio que no se oxida si fuera tan sencillo ya estaría hecho es que el problema es eso es que el ser humano es mucho más y hay pues una una de las cosas que se estudia en la bioética es que se considera ser humano que le da dignidad a un ser humano porque hay corrientes que creen que le da dignidad al ser humano su capacidad de pensar pero una persona que está en coma entonces no tiene dignidad una persona con una discapacidad no tiene dignidad es que estas preguntas esto es lo que se plantea uno cuando estudia bioética es que es brutal y se te revuelve todo por dentro yo con los temas sobre todo los de eutanasia porque yo era anti eutanasia hasta que lo he estudiado y he estudiado casos de personas que claro esas personas dicen es que me da igual que tu código o tu constitución diga que la dignidad humana que aunque yo sea un vegetal tengo dignidad es que para mí yo he perdido mi dignidad porque no me puedo valer por mí mismo y quiero acabar con mi vida ¿te consideras una persona muy empática? demasiado quizá por eso eras anti eutanasia no fíjate lo era porque yo sí que tengo una educación católica no soy especialmente practicante pero sí que soy creyente en Dios no en la religión católica pero sí que tenía esos coletazos ahí de la educación católica y en la educación católica la eutanasia no se entiende porque todo lo que te viene es porque Dios lo ha querido así y hay que aguantar y hay cosas que no comparto hace poco entrevistaba a Iñaki Frade bueno no sé si lo conoces es un amigo empresario y él tiene firmadas sus últimas voluntades exacto su eutanasia ¿tú piensas hacerlo? sí ¿y cuál crees? pero fíjate no solo no por mí y esto todo el mundo que entienda por qué porque si llega el momento en el que tú no puedes decidir por ti la persona que más te quiere en este mundo es quien tiene que decidir si te desenchufa o no te desenchufa y yo a mi marido no le quiero hacer pasar por eso si en algún momento estoy en esa situación lo voy a hacer por eso firmar mis últimas voluntades por eso ¿cuándo es el momento? ¿el momento de decidir? claro porque tú estás diciendo que yo tú vas a decidir el momento exacto cuando tengas la capacidad de decidir que vas a pulsar el botón que acabas ya con todo bueno son dos cosas una cosa son las últimas voluntades que es cómo quieres tú cuando tú no puedes decidir médicamente sobre ti qué quieres que se haga pues por ejemplo hay personas que no quieren que se les haga reanimación cardiopulmonar si hay un infarto por ejemplo personas que no quieren que se les haga transfusiones de sangre o sea es tú desde tu autonomía que es uno de los de los pilares de la bioética decides cuando no lo puedes decidir tú la eutanasia es otra cosa el proceso de eutanasia no tiene nada que ver con eso es en el momento en que tú lo decides y además es un proceso que tienes que ir a un tribunal médico luego tienen que pasar unos días volver a hacer la solicitud o sea son cosas diferentes las últimas voluntades es qué quieres tú que se haga desde el punto de vista médico contigo si tú no puedes decidir porque por ejemplo si tú tienes cáncer tú puedes decidir voluntariamente si te sometes a un tratamiento de quimioterapia o no pero si estás en coma no puedes decidir si te mantienen con una respiración con ventilación una máquina de ventilación o si te desconectan y cuando se acabe se acabó ¿y qué opinas de la eutanasia? pues mira ahora después de estudiarla la respeto profundamente respeto profundamente a las personas que no ven otra salida más que esta y me da mucha pena porque otra de las cosas que bueno que he visto con todo lo que he estudiado es que hay personas que recurren a la eutanasia porque no tienen medios para poder seguir viviendo ¿a qué nivel? económicos económicos ¿tú respetas una eutanasia de una persona que decide no seguir porque no tienen medios económicos para seguir? no, no, no respeto el concepto eutanasia pero lo que me da mucha pena es que haya personas que recurren a la eutanasia porque no pueden o sus familiares no pueden económicamente hacerse cargo de todos los tratamientos que implica que esa persona siga viva o y esto también es un tema que ahora se está estudiando mucho un tema de mucho conflicto personas con enfermedades de salud mental con enfermedad mental ¿hasta qué punto esa persona puede decidir o no? ¿qué quiere? ese es el otro punto ¿no? el otro extremo claro pues es que por eso los comités de bioética existen y son una cosa muy seria pero la eutanasia volviendo a tu pregunta la respeto porque oye yo creo que cada uno es libre de decidir si quiere seguir viviendo o no es que lo creo así pero también te digo hay casos en los que se recurre como última salida porque no tienes por dónde salir y eso creo que en una sociedad como la que vivimos nosotros no es aceptable ¿qué estándares son los mínimos para decidir si quiero acabar con mi vida dentro de la eutanasia? es decir si yo tengo 25 años o ahora tengo 38 yo ahora mismo y mañana me levanto y digo ¿quiero acabar con mi vida? ¿esto sería válido? ¿podría hacerlo? no, es un suicidio no, porque hay unos unos criterios que no recuerdo bien ahora pero es que tengas una enfermedad incurable o sea hay que cumplir una serie de criterios y luego es un proceso no es quiero la eutanasia mañana no, no y me meto yo soy de meterme en barrizales hasta arriba porque sí porque esto es un juego ¿no crees en la posibilidad de que alguien no compre este juego? el otro día salía me hizo mucha gracia porque salía un chaval de 20 años diciendo ¿y yo por qué tengo que trabajar? si yo no he elegido venir aquí que me mantengan mis padres que son los que me han traído yo no he elegido venir aquí oye era un vídeo viral era gracioso porque el tío era un argentino un chaval de 20 años argentino era gracioso como lo decía pero a mí me hizo pensar y dije joder si es que es verdad yo no he elegido venir aquí y esto se puede relacionar con enfermedad mental ese chico no está bien está desequilibrado ¿qué opinas tú en ese punto? porque ese chaval si dice yo no he elegido venir aquí ¿por qué tengo que estar aquí? y yo no estoy mal yo no me encuentro mal no me siento desequilibrado simplemente que no quiero estar aquí ¿qué opinas tú en ese caso? pues mira en ese caso si ese chico dice que no está mal me parece que se está mofando de una cosa muy seria como es la salud mental y personas que recurren al suicidio porque no ven otra salida ese caso concreto si es así no vamos a ver eso lo he puesto como palanca para hablar pero efectivamente como concepto claro pero es que esas son las preguntas más esenciales claro son las preguntas más esenciales de la existencia humana ¿para qué estamos aquí? ¿por qué estoy aquí? ¿por qué yo he nacido de mis padres y no de los tuyos? claro pero aparte que si yo si nazco sin yo elegirlo yo ya estoy atrapado en esta vida sí porque tú me lo dices tú decides que yo no me puedo que no puedo acabar con esto no tú por poder puedes pero claro sí, claro pero no de una forma legal no claro pero es que eso estaríamos hablando de legalizar el suicidio pues tendría que pensar mucho sobre esto así voté pronto ahora mismo en mi cabeza no cabe eso pero entiendo lo que me estás diciendo que yo no he elegido estar aquí claro es simplemente por pensar en mira otro caso es el de la madre de un amigo mío se quitó la vida no de una forma legal pero lo tenía todo preparado y además se lo había hecho a sus hijos esto es suicidio o es eutanasia al final la eutanasia está estipulada bajo esos esos criterios de enfermedad de me estoy muriendo ¿no? o estoy sufriendo pero esta mujer decidió que ya era el momento podríamos decir que es una mujer que tendría no sé 70 años 70-80 años que estaba en pleno uso de sus capacidades cognitivas y motrices se movía era independiente pensaba y estaba tenía salud mental y se anticipó al hecho de llegar al momento de sufrimiento tanto suyo como el de su entorno esto quizá no pero esa era su motivación evitar el sufrimiento no tenía un problema de salud mental ahí ya se me escapa pero lo que a mí me ha llegado lo que a mí me ha llegado pero ese es el punto es lo que te decía antes de la eutanasia en una persona que tiene una enfermedad mental hasta qué punto ahí estás en plenitud de tus facultades claro es que la eutanasia una de las de los condiciones sine qua non es que tú estés en plenitud de tus facultades por eso hay un tribunal que dice o que ve si tú estás decidiendo en plenitud de tus facultades entonces en el momento que hay una enfermedad mental bueno vamos a darle una vuelta porque no me gustaría terminar el podcast así y sí que me gustaría terminarlo cuántas horas hay que dormir no voy a recurrir a esa facilidad no voy a más bien a que nos a preguntarte que nos digas de qué manera podríamos incrementar nuestro bienestar porque ya que sabemos que tenemos nacemos y morimos y hemos estado hablando de la muerte como cuáles son para ti los básicos del bienestar con los que tú te mantienes bien en el día a día y qué alertas tienes en tu día a día para frenar hemos hablado al principio del estrés de momentos en los que empiezas a a gripar y dices aquí freno esto lo dices tú en tu podcast hablas mucho sobre ello no quiero entrar en el campo del descanso pero sí en el de bienestar porque yo sí que hablo mucho sobre eso y me interesa mucho cómo lo manejas tú pues creo que el primer paso es conocerse a uno mismo porque yo te puedo decir en qué momento yo ya veo que empiezo a derrapar que ya voy viendo que voy que voy cogiendo el camino que no debo en cuanto a sobrecargarme de trabajo porque lo que hablamos antes es que los dolores que tengo por varias lesiones en momentos de mucho estrés se agudizan pero claro lo que para mí es mucho estrés lo mismo para ti es como una balsa de aceite entonces la clave está en conocerse uno mismo porque también lo que decíamos al principio tiene que tener toda la información y en función de cómo es y de lo que ve que le sienta bien y lo que no elige una cosa u otra ya sea en cuanto a alimentación en cuanto al tipo de colchón que te gusta yo que sé en cuanto al ejercicio que haces entonces creo que la base del bienestar es conocerse a uno mismo y ahí es donde creo que pincha mucha gente porque yo cuando pregunto tú que eres matutino o vespertino no sé digo entonces ¿qué me estás contando de qué almohada te compras? hay que empezar las cosas por el principio ¿no? un nutricionista ¿qué me estás contando de qué dieta quieres hacer si no sabemos si eres celíaco? o sea ese tipo de cosas entonces el conocerse a uno mismo es la base y luego a partir de ahí no complicarse mucho la vida porque otra cosa que yo veo actualmente es que claro con esta obsesión de ser ultra sanos nos complicamos la vida de una manera y por la mañana nado luego a medio día hago fuerza luego hago el yoga por la noche porque me ha dicho Hanna que esto me viene bien para dormir hago una comida al día y otros días de la semana hago ayunos de 47 horas hola que luego hay que trabajar hay que vivir hay que cuidar a la familia entonces se nos está yendo un pelín la pinza creo te voy a leer un hate tuyo ¿me dejas? ¿mío? sí o sea un hate a ti no a tuyo yo soy paciamorio te voy a leer este hate nunca pongo nada ningún hate a nadie directamente dejo de seguir una crítica que pues bueno una crítica además de las que no tienen ni piel ni cabeza pero porque va en la línea de lo que tú me estás contando de oye que las personas que tenemos vida que cada uno tiene un contexto diferente y esta mujer te dice con respecto a tu libro que aquí tengo que añadir que el el 80% de las críticas que tienes son de 5 estrellas de tu libro Aprende a Descansar y esto es el 2% o 1% de críticas de pero bueno que habrá gente que no le ha gustado no no total que no es una croqueta o sea que es que no le ha gustado tiene que ser así pero ella te dice está como muy ofendida hola me gustaría saber por qué el reto el resto de los mortales no tenemos tiempo para descansar o para relajarnos cuando Hanna Fernández nos cuenta en la página 86 de su libro que a las 7 y media de la mañana entrena de 10 a 1 trabaja de 1 a 2 come de 6 a 8 hace yoga paseo con los perros peli a las 8 de la tarde cena con mi pareja y a las 10 se acuesto una pregunta Hanna yo es que me río un poco con esto pues como lo comenta una pregunta Hanna para las personas que hacemos la compra cocinamos ponemos lavadoras nos encargamos de padres madres o hijos limpiamos la casa en qué espacio de tiempo lo programas de 12 de la mañana a 12 de la noche gracias Hanna por tu intento de aportar la verdad es que en mi caso tu aportación ha sido negativa en cuanto a gasto de tiempo por intentar sacar provecho a tu libro un saludo para todos los que leáis esta reseña un saludo para todos ellos ¿qué le contestas a esta persona? pues lo voy a reformular pues lo mismo no me explica estoy ya súper curada de espanto pues mira primero que puede que yo no me haya explicado lo suficientemente bien y con la suficiente claridad entonces no se haya entendido bien segundo que pretender que en un libro de divulgación todas las premisas o todas las recomendaciones que se dan ahí van a encajar al 100% en tu vida claro porque además tú en el libro te explicas tu contexto ese es el típico ejemplo de persona que juzga porque tú no tienes ni idea de si yo tengo padres dependientes no tienes ni idea si tengo una enfermedad que me impide hacer muchas cosas no tienes ni idea y estás prejuzgando esto también me pasa mucho con el hecho de que yo no soy madre y con eso me han atacado mujeres que eso si quieres otro día lo hablamos tú no sabes por qué yo no soy madre lo mismo no he podido ser madre y me estás haciendo polvo con tu comentario pero ya prejuzgas porque 187 páginas no encajan a la perfección en tu vida pues creo que esta persona no sé si pones un nombre debería hacer una reflexión si lo pone pues Amaya pues Amaya un saludo Amaya siento Amaya no de verdad lo digo siento que la experiencia personal que yo transmito en el libro no encaje con tu experiencia personal pero es que yo soy Hanna no soy Amaya claro y Amaya tendrá una realidad en su vida y si quiere Amaya hablamos de una persona que no tiene trabajo no tiene lavadora no puede hacer la compra y tiene que ir al banco de alimento entonces yo le pregunto a Amaya que hace esa persona entonces claro si reducimos todo tanto a ese nivel a Amaya también le podemos sacar pegas entonces y lo que te digo creo que hay un prejuicio hacia mi persona sin tener ni idea de cómo es mi realidad y mi vida y también sin haber entendido lo que yo digo en el libro que es lo primero que digo que para yo dormir y cuidarme como me cuido renuncio a muchísimas cosas que probablemente Amaya no renuncie porque ahí me habla de la lavadora a la compra las típicas cosas Amaya yo también lavo la ropa también hago la compra pero renuncio a muchas cosas por cuidar otras y ahí cuando la gente no tiene claras sus prioridades es cuando lees cosas como mi libro y entonces se pone a la defensiva es que yo tengo mis prioridades súper claras hay que ver las personas se lo tienen esto es como una persona que está intentando cruzar el río y tú le tiendes la mano para ayudarle y se queja porque a ella no le gusta que le pongas la mano así y prefiere que le pongas la mano asada para ayudarle o se queja porque y si tú has cruzado con una yo que sé porque sabes nadar y yo no sé me enfado contigo porque tú sabes nadar lo mismo si te molestas en aprender a nadar cruzas otro motivo de la crítica que he leído hacia tu libro y que lo escucho también hacia otros muchos libros es la intención de vender oye tú haces el libro para vender para vender el libro para vender otros productos en tu caso hombre eso sería así si yo tuviera contratos de afiliación con alguna de las marcas de las que hablo pero hablo de Whoop además hablo en todas las entrevistas de Whoop de Oura de Mind Studio de los colchones Tecmon o sea es que lo digo en todas partes porque es que no tengo ninguna relación comercial con ninguna marca con la única relación comercial con la única marca es con un laboratorio que es el laboratorio de Longévitas que es posterior al libro o sea que ni siquiera aparece en el libro pero espérate que no estaría mal que te iba a decir y porque yo no puedo vender o sea quiero decir que hay de malo pregunto esas las he leído pero es como tu chico si eso es lo que te queda del libro pues ya lo siento que mal he explicado esta creo que era interesante también brindarte la posibilidad de dar una contestación no solo a Maya sino a todas esas personas que se sienten ofendidas porque no ha encajado a la perfección lo que tú has hecho dentro de brindar tu pasión brindar tu talento para ayudar todo lo posible y a mí me sirve también hacer este inciso sobre el tema del hate de la crítica bueno pero en esos casos no son o sea yo hate te digo es el chaval este que empezó a poner fotos mías diciendo que qué ejemplo era yo de bienestar eso es hate estos son personas pues creo que no tienen las facilidades porque es verdad o sea yo no tengo hijos y no tengo que ocuparme de unos hijos lo mismo tengo que ocuparme de otras responsabilidades pero hijos no y entiendo porque estoy rodeada de mujeres con hijos que es una realidad para muchas mujeres que el cuidado de los hijos les absorbe muchísimo tiempo entonces entiendo que desde sus circunstancias lo que yo le explico pues me diga claro vete tú y dile a mi marido que se quede con los niños para que yo me vaya a entrenar que esto me lo dicen muchas mujeres digo ya pero es que entonces el problema no soy yo con lo que te digo o sea yo te hablo de cómo es la fisiología humana que es que necesita luz por la mañana si tú no te puedes poner de acuerdo en casa para salir tú o que te dé el sol quiero decir entiendo que es un problema para ti pero no es mi libro no es la fisiología humana es que tus circunstancias son las que son otras mujeres si lo pueden hacer mira ayer sacando los perros a las 7 de la mañana por mi pueblo que somos 5.000 habitantes me encontré una chica que lleva la veo muchos días con sus hijos y con sus perros andando o sea que y estaba a las 7 de la mañana andando quiero decir que las cosas se pueden hacer pero lo que decía antes es que hay que tener claras las prioridades de cada uno y no sé si era Hipócrates o quién tampoco soy muy de hacer nombramientos de frases de filósofos pero en este caso me viene bien que decía que para poder curarte de una enfermedad tienes que estar dispuesto a darle la vuelta a las cosas que te hicieron enfermar o a dejar de hacer aquellas cosas que te hicieron enfermar y vivimos en una sociedad que está enferma y que cuando le dices oye pues empieza a levantarte a tomar el sol a comer menos carbohidratos y hacer algo de ejercicio te dicen que si estás loca pues bueno es tu decisión sí pero yo por ejemplo cuando yo digo lo de salte ponte en la ventana si no tienes jardín no tienes balcón ponte en la ventana nada más levantarte que te dé la luz cuando hay luz sí claro tengo yo tiempo para eso claro pero si te pregunto qué haces lo mismo te estás 20 minutos viendo Instagram claro efectivamente pues eso es tener claras tus prioridades Hanna ¿cuáles son tus próximos pasos profesionales? ¿en qué estás? Pues mira sigo con muchas conferencias y charlas en empresa porque el mundo corporativo se está dando cuenta de que cuando sus empleados descansan y se cuidan son más productivos y más eficientes y para eso están las empresas para que seamos productivos entendiendo la productividad como eso ser eficiente no estar explotado trabajando mucho en empresa y lo siguiente en mi caso es el doctorado ¿ahí que voy? ¿estás haciendo un doctorado Dea? estoy terminando el máster porque hay que hacer un máster oficial para tener acceso al doctorado entonces mi máster lo que voy a terminar ahora es en el máster en bioética y tengo un par de opciones de universidad para hacer el doctorado uno es en bioética y otro es en también tiene parte de bioética pero es bienestar salud y bioética tengo ahí dos universidades y por la que me acepte vaya porque esto es un proceso de admisión que tú vas te postulas y si te aceptan pues ahí empiezas oye pues te deseo y otro libro perdón ah estás con otro libro que si no mi editor Jordi me va a decir jana otro libro sí sí espero tenerlo este año no se puede decir nada más del libro entiendo ¿de qué va a ir? bueno va a ir de spoiler una reflexión sobre el estilo de vida moderno y hasta qué punto lo que creemos que nos hace bien no nos está haciendo tanto bien a nuestra salud bueno dejamos un poquito de misterio espero que a Maya le guste este bueno o lo mismo le explota más la cabeza y todavía le gusta menos a lo mejor se lo compra y todo oye con todo el rato que te hemos dedicado a Maya y que lo hacemos desde el verdadero amor yo sé que Hanna lo hace desde ahí creo que cuando Hanna saque su libro deberías comprarlo y darle otra oportunidad yo al menos así lo veo o bueno también te digo me voy a vender yo hago asesorías individuales que me siento con las personas y sus circunstancias personales las analizamos y entonces creamos una rutina ad hoc para esa persona con su vida y sus circunstancias que es que también a veces queremos que por 17 euros nos arreglen la vida y es difícil es difícil Hanna muchísimas gracias por este ratito me ha encantado la charla y bueno que estoy aquí hablando para acá y espero que espero que bueno que sirva a muchas personas para reflexionar estas charlas son para darle vuelta como yo siempre digo para estar abiertos a que te digan cosas que no te gustan para mejorar tu contexto y tu salud y tu bienestar Hanna muchas gracias gracias a ti y sobre todo eso que lo que hemos hablado aquí creo que el 99% eran opiniones personales yo no pido que nadie las comparta simplemente que se respeten bueno te cae la hate igualmente ya me imagino ya me lo estoy viendo algunas cosas que he dicho digo esto por aquí me va a caer pero bueno intentaremos son opiniones intentaremos sacar los reels lo menos lo menos sesgados posible tú saca lo que quieras porque esa es otra ya no me extiendo más pero también no sé cuánto tiempo llevamos hablando pero hay veces que de un reel de 15 segundos la gente se hace una idea de una entrevista de una hora es como hay mucho hay mucho hate de esto de un reel y le dices has visto la charla y bueno no te contesta la gente no se ha visto la charla invitamos a que veáis toda la charla entera y disfrutéis gracias Hanna gracias pues si has llegado hasta este punto quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda o incluso puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos también te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud con el deporte con el ejercicio y con el estilo de vida saludable así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea y si quieres saber más de mí puedes encontrarlo a través de mi página web victortelletcoach.com ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el Club Camaleón con Antifrágil con Club Bells y mucho más muchas gracias escuchar y mucho más bueno entonces